La CNT, Confederación Nacional del Trabajo. El sindicato anarco-sindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a un millón de trabajadores. En los estribos de los camiones y también en los muros de las fábricas, en los trenes, en las ambulancias, aparecen conjuntamente dos siglas, las de la CNT y la FAI. Federación Anarquista Ibérica. La CNT, la FAI y la Federación de Juventudes Libertarias constituyen el movimiento libertario español. Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa, o dice actuar, en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarco-sindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército abolido es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la federación de los productores, autonomía local de los productores y federalismo, solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes. Policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de mil miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero, y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía, a cada uno según sus necesidades, y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera, el diario anarco-sindicalista, alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos que permanecen ante todo revolucionarios, trabajadores armados y no mercenarios. Han escrito los anarquistas algunas de las páginas más aleccionadoras en la historia de la emancipación humana, de la lucha por la libertad y la igualdad. Los proletarios explotados y los revolucionarios de todo el mundo deben conocer estas páginas, que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar, por qué la historia de la revolución social española es parte esencial de su historia. Las enseñanzas de ayer deben servir a la lucha de hoy y de mañana. Gran parte de la economía catalana estaba en manos de los trabajadores. En Barcelona, comercios e industrias, los tranvías, hasta los cines y restaurantes habían quedado bajo el control de comités de trabajadores. Los sindicatos organizaban la distribución de provisiones. Camiones de los sindicatos iban a los pueblos para canjear todo tipo de productos por comida. Para los anarquistas el dinero era la encarnación del mal y en algunos sitios quedó inmediatamente abolido. Las amas de casa iban a la compra con bonos del comité. Pero claro, los bonos, ¿qué representaban? ¿Qué representaban? Bueno, los bonos tuvieron que representar, me parece que era lo más justo entonces, representar las horas de producción. Las horas que un obrero pasaba a hacer un mueble o las horas que pasaba un campesino en recoger, pues, en sembrar, en labrar, todo calculado en horas de producción. Y eso produjo muy buen efecto en los medios rurales, claro, poder quedar aquí y parar, y en todas las partes, claro, poder quedar aquí y parar e igualar el trabajo. Con los vales se podía comprar pan. Incluso servían para comer en el Ritz, servicio de los milicianos y de familias obreras como el que muestra este documental anarquista. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud. Con las fábricas y comercios en manos de los trabajadores, la CNP, el sindicato anarquista, casi dos mil empresas fueron colectivizadas en Cataluña. Fue la mayor experiencia autogestionaria jamás realizada en Europa Occidental. Los trabajadores introdujeron reformas inmediatas, mejoraron las condiciones laborales, establecieron seguros médicos y pensiones. Los campesinos jóvenes se unían a las columnas. A su paso, la revolución se extendía por Aragón. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Más de las Matas es uno de los pueblos aragoneses colectivizados en ese verano revolucionario del 36. Fue una experiencia que el pueblo no ha olvidado. Estos tres hombres eran jóvenes anarquistas que participaron en colectivización de Más de las Matas. Benigno Castañer era evanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller allí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí. Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así. Los astres, también. Pues como todos estaban dentro de la colectiva voluntariamente, los barberos están todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las tres o cuatro se juntaron los sillones y todo el ramiento, y allí trabajaban gratis. Y cuando más trabajaban era después que los campesinos habían terminado de trabajar en la huerta por ahí, porque también hubo inconvenientes con eso. Algunos decían, no, hay estos barberos, estos grandules, que de día se pasean por ahí, pero lo tengo que decir, pero trabajan la noche, que ellos trabajaban hasta las diez de la noche para llegar a todos. No, había gente que no se daban cuenta que esos trabajaban más tarde, en fin, esos son pequeños inconvenientes. El mundo del dinero y de la propiedad, de pobres y ricos, había desaparecido. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí, por ejemplo el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona, pero era para todo el mundo igual, no había preferencias. El resto, como ya he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. El primer problema que hubo es que, al ser todo gratis, te acuerdas del tabaco, el café, ese es un problema que se creó. Todo el mundo quería tomar café porque era gratis. Todo el mundo a fumar, o por lo menos recoger la... Y eso hubo que rectificarlo. Entonces hicisteis los racionamientos del tabaco. No, no, el tabaco estaba racional, pero no podíamos negarlo a nadie. Eso fue una contradicción para nosotros, porque queríamos suprimir los vicios, y nos dimos cuenta que al darlo gratis, pues había más que fumaban. Pero no podíamos negarlo a nadie. En todos los pueblos aragoneses colectivizados se dieron experiencias semejantes. Yo entregué, pero convencido de que propio nada. Mis casas se quedaron casi llorando, y oye, ve los machos, los dineros que había, y las ovejas, todo. Todo lo entregué allí, pero con un entusiasmo que ya ni me di cuenta. Ni me di cuenta ya, y trabajando igual. ¿Qué quiere decir en comunismo libertario? Que el derecho de propiedad quedaba dolido, y que las posesiones no se justificaban de ninguna de las maneras. Que por consiguiente, el que disponía de un rebaño era un rebaño del municipio y no suyo. Que el que tenía cuatro cerdos para matar aquel año, y era ya el invierno, cuando esto ocurrió, si no me necesitaba medio, eran tres y medio que pertenecían a la comunidad. Y así, así, todos. Y estos detalles, puedo decirlos muy bien, porque precisamente en esta situación se encontraban mis padres. Y los tres cerdos y medio requisados para el conjunto de la municipalidad, fui yo, para evitar líos, quien los requisó. Uno de los reportes que se hacían al comité revolucionario es que no entregaba recibos de lo que recogía. Y aquello no fue un azar. Se discutió mucho el por qué había que dar, o no había que dar, recibos de los materiales que se acumulaban en el almacén general. Y se concluyó que dar recibos era reconocer la propiedad, y puesto que había sido abolida formalmente desde el balcón del ayuntamiento, no había que dar recibo a nadie. Por el contrario, para justificar la distribución, había que poner en registro lo que cada uno después recibía. Primero, para que a nadie le faltara su parte, y segundo, para evitar especulaciones. Desde el punto de vista revolucionario, allí se concluyó, y yo comparto la idea, de que era la mejor posición que se podía optar. Que podía dar lugar a abusos, es posible, pero en Calanda no hubo ni un abuso. Estaba la federación de colectividades, teníamos el canje de mercancías, nosotros dábamos judías, por ejemplo, la brigada 117 nos daba garbanzos porque estaban hartos de garbanzos, la colectividad cañiz tenía zapatos, pues nos daba zapatos. En lo que concierne al aprovisionamiento de las necesidades de la colectividad, es decir, del municipio, porque antes de ser una colectividad ajena al municipio, era el municipio entero el que estaba comprendido en el asunto. Y antes de la guerra, ya el sindicato, para sus adherentes, estaba en relación con la casa Cross. Y fue fácil contactar de nuevo con la casa Cross para que continuase dándonos los abonos que la colectividad necesitaba, que el municipio necesitaba. Para la suerte nuestra, y en beneficio de nuestra tesis de prescindir del dinero, la casa Cross, proveedora de abonos, prefería mercancías que dinero para sus obreros. Por consiguiente, no se necesitó dinero para continuar aprovisionándonos de abonos, había el troque de mercancías. Y así ocurría con la industria del vestir en Valencia, con la industria del calzado, con muchas industrias. El sistema era el mismo. El dinero lo guardábamos para compras ajenas al colectivismo. Calanda llegó al final. Bueno, ¿quieres ser individualista? Porque no te gustaría trabajar en equipo. Pues tú serás individualista, pero la economía es de todos. A la larga verás que tú, con tus esfuerzos, no haces la octava parte de lo que un equipo de ocho hace. Tú vas a necesitar un par de muros para trabajar la tierra. Y Calanda puede trabajarse con cuatro tractores sin problema alguno. A la gente le tuvimos que decir, mirad, nosotros teníamos albañiles y teníamos personas muy capaces para arreglar estas cosas. Vamos a hacer un cubierto para coger todas las mulas, todo el ganado, que se tiene aquí una cuadra para todos. Las gallinas, ahí estabas comiendo, y las gallinas o los cerdos se venían por allí, por todos. Entonces, vamos a hacer, eso nosotros lo hacíamos, vamos a hacer un sitio para colocar ahí, las gallinas, los huevos, pues se ponen todas las gallinas que hay en el pueblo, se ponen en un sitio. La granja. Y cuando pongan huevos, pues huevos, para todos, ¿verdad? Por lo menos, y como con la vaca, ¿verdad? Que con la leche. La leche, ¿verdad? Para las personas ancianas, ¿verdad? Y para las criaturas, son los primeros, nosotros necesitábamos leche. Sencillamente, era para el pueblo. Y todas estas seis cosas que son pequeñeces, ¿verdad? Tienen un valor muy grande. Y así muchos pueblos, muchos pueblos se han estado viviendo divinamente. ¿Verdad? Porque estaban ganados allí, las gallinas allí, pero la niña de todo el pueblo. ¿Verdad? Pues así, pues de esta manera, de esta manera, pues todo el mundo comía y todo el mundo estaba contento. Al campesino se le hablaba simplemente diciéndole, mira, tú tienes aquí esta y estás pasando las miles de calamidades. Tú tienes este pequeño terreno y trabajas y te das vida, pero pasando las mil calamidades, pidiendo préstamos para pagarlos cuando recojan la cosecha. Que si tienes que ir al médico, tienes... Y entonces, pues se les decía, mira, a ti no te va a faltar la comida, porque lo que le toque al alumno te va a tocar a ti también. Vas a estar enfermo y vas a tener un médico. Vas a tener la educación de tus hijos y la vas a tener gratuita también. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. Pues hubo una reunión allí y se nombraron los comités de fábrica, consejos de empresa, cada trabajo suyo para que continuara y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían. Unos pocos a cada fábrica. Y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y sobre todo en Levante, Cataluña y Aragón. Yo era muy alcahuete y en cuanto veía que había algo de barul o algo pues allí me metía. Y me metía en una plaza de la Constitución que estaba repleta de calandinos. Todo calandino estaba allí. Y desde el balcón este comité revolucionario dice a partir de ahora aquí se proclama el comunismo libertario y fue una multitud entera en la plaza de la Constitución que aplaudió la frase. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo todos los edificios para que sean alojados los habitantes independientemente de quién sea el propietario trabajo colectivizado distribuidos los trabajadores en grupo. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales vales y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desaparece el dinero. Se hizo el montón que se llamaba de crocoquín. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. En ese caso cuando se trata de la toma del montón pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy dos kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O traje o un traje o un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz de agua de escuela de todo. Allí no había que pagar nada y no había egoísmo de nada. Nada ni egoísmo no existía. ¿Cómo existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente pero que no que se asumió bien. El haber hecho la colectividad o cómo crear la colectividad la inmensa mayoría del pueblo lo encontraron muy bien y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas todos. El que quiso ser individualista continuó siendo individualista pero fueron muy pocos y es que como mis padres aquí a 30 metros de aquí por ejemplo que eran individualistas tenían que responder para tener el derecho que la cartilla les daba tenían que responder con productos no había dinero. En aquel año mis padres elevaron cuatro cerdos para la matanza. Vino un compañero por cierto que alí digo usted un poco a mi madre por lo que hice vino un compañero y yo ya sabía que iban a venir decide el compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo y le requisaban los tres con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Trabajábamos a gusto y la otra pues que hay menos gastos en colectivistas que individuales porque ahora supongamos si hay cien individuos que trabajan en colectividad y cien que no los cien que no necesitan cien tractores y nosotros necesitan no más diez. Destituidas las antiguas autoridades locales son ahora los trabajadores organizados en la CNE. Todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no es no da trigo pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar porque teníamos una fábrica de azúcar pues había una cosecha y de allí nos llevábamos chocolate y cosas de intercambio. Ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado de vestido de todo eso para el pueblo y ya se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benicarlo digamos la federación de colectividad. Tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas bajo la organización de la central anarco-sindicalista Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo nacido de la revolución. Al extranjero ya teníamos en París en Bruselas en Holanda en fin todas las cosas pero que yo fusilo perfectamente y cada vez mejor cada vez mejor. En Asturias la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias y nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada pues de una manera soterrada. Aquí en la región que fue el centro digamos mayoritario de las colectividades con su consejo en el cárpito de eso Levanto hubo colectividades en Andalucía en Castillo hubo colectividades pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son tres millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa y cualquier trabajador una queja que tuviera la apuntaba en la pizarra y en la asamblea se discutía aquello. El exponer uno una cosa era ponerlo digamos en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición si se acordaba bien si no se acordaba pues otra cosa ¿verdad? Pero siempre desde la base. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales escuelas acequias granjas y centros de experimentación agrícola. Había además del grupo escolar Francisco Ferrer donde se pusieron 18 maestros del huerto del convento del huerto de las Faires concretamente se hizo una zona de experimentación agrícola. Se plantaron viñedos se plantaron olivares olivares que eran viejos que eran productivos se hacía carbón en fin hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho. Inmediatamente se decidió en adquirir dos tractores y dos tractores sin parar de trabajar hacen mucho y con aquello no solamente se suprió las 350 hombres que fueron al frente sino que se aseguró y eso es más que verdad se aseguró que nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron yermas todas fueron cultivadas. barcelona barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana con la CNT y la falla al frente del comité de milicias antifascistas Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia que afecta a todos los aspectos de la vida política social y económica el 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores los anarquistas podían hacerse los dueños de barcelona y de cataluña y no quisieron hacerlo y entonces vino la colaboración entre unos y otros y entonces como los más fuertes éramos nosotros la cuestión de enseñanza pues se buscó a uno de los nuestros al profesor Puigelías y él se ocupó de redactar con otros y demás pero siempre dirigido por él la constitución del cero El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única gratuita y laica en Europa catalán La revolución crea también servicios de asistencia y previsión inexistentes hasta entonces que cubren gratuitamente la sanidad las bajas temporales la invalidez y la jubilación Se lucha contra el paro aumentando los costos de trabajo o contratando nuevos trabajadores aunque no sean necesarios para repartir el trabajo entre todos Las pequeñas empresas y talleres se agrupan se ubican compañías eléctricas El entramado es complejo pero implica a todos Nos sentíamos involucrados y luego claro nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos diría yo muy a gusto En las asambleas lo que se discutía no tú que serás yo que seré sino cómo mejorar la producción cómo el trabajo organizar lo mejor cómo quitar intermediario entre una acción y otra porque claro una fábrica es compleja tienes que ser consciente de que trabajas para ti entonces que ya no mantienes a ningún patrón aún trabajas con más anhelo Elizalde Ford General Motors Cross Pirelli Ocangironi los trabajadores reconvierten de manera asombrosa en sólo siete semanas empresas civiles en fábricas de arte Cada militante se consideraba defensor como un Don Quijote de esa utopía de esa forma de operar de esa forma de conducirse éticamente en la sociedad sin necesidad de que veniese el gendarme de turno O sea la autogestión yo creo que es la asignatura pendiente aún ahora porque aquí en un momento se demostró que mira hay el más ilustrado y el menos hay el memo y el listillo pero todos todos tienen algo todo ser humano tiene algo a aportar Casi todo el mundo dice que es una utopía ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo la anarquía es lo más bonito que hay cada cual trabajar todo el mundo ni amos ni patrones